Es mi chica alocada, es un poquito alocada Y si acaso tú me buscas, déjame ver que tú me gustas Es mi chica alocada, que se mueve ese día Tiene la mente a caminar, hasta con esa tumba Pala la rodilla, ay que cuando rías Y si la llaves a bailar, baila todo dar, baila rojo y rojo Te baila, baila, baila Es mi chica alocada, es un poquito alocada Es mi chica alocada, que se mueve ese día ¡Go, baila, baila! ¡Gracias!